Muy buenas noches amigos, con Marisabel, les tenemos las noticias del día. Buenas noches Alfonso, bienvenidos amigos. El presidente Lenín Moreno confirma el monto de la deuda del Estado ecuatoriano a la fecha, 75 mil millones de dólares. Comprende la deuda que dejó el gobierno anterior y la que ha adquirido el gobierno actual. El presidente de la República reveló la cifra durante la entrega de un programa habitacional en la provincia de Manaví. También dijo que su gobierno está totalmente abierto a las críticas. Por calceta estuvo el presidente de la República para entregar 269 soluciones habitacionales dentro de su programa Casa para Todos. Allí el jefe de Estado decía que a él las críticas no le asustan y que por el contrario las toma como un incentivo. Hay que criticar al gobierno, ¿para qué? Para presionarle, a que trabaje más y respaldarle cuando está trabajando para ayudarnos a vivir mejor a todos. Siete millones y medio de dólares se invirtió en este programa habitacional. El presidente indicó que para este año espera construir 80 mil viviendas y el próximo año la misma cantidad. Habló de la economía del país. Sostiene que ahora sí se está recuperando. Ahora el déficit fiscal es menos de la mitad. Ahora la gente ya nos da aportes internacionales. Ahora cuando salimos a buscar dinero en el exterior ya no nos lo dan al 11%, ahora nos dan al 5% y a lo mejor mientras mejoremos nuestro riesgo país van a ser más baratos los créditos y podremos liberar recursos. Reconoció que sin embargo el peso de la deuda es grande y que se está trabajando para, pese a ello, continuar desarrollando obras que beneficien a quienes más lo necesitan. Debemos casi 75 mil, 75 mil millones de dólares que el gobierno anterior un poco empecinado en hacer por aquí algunas, no, no, mejor ese capítulo ya debemos dejarlo cerrado. Pero lo más importante, nos toca pagar el 10% más capital de esa cantidad, casi 10, 11 mil millones de dólares en servicio de la deuda. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, con 11 mil millones de dólares ya hubiéramos construido todas las casas que se requieren para el plan Casa para Todos. Es por eso que hay que bajar los intereses para que baje el servicio de la deuda. Y volvió a llamar al diálogo a la nación, que en su gobierno no existe la vanidad de creerse dueños de la verdad, que solo en una cosa no se va a claudicar, en los principios y en los valores. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.